Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han viajado este lunes a Kiev a modo de demostración del apoyo por parte de Europa a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, ha asegurado que... La Unión Europea y por supuesto España como presidencia de la Unión Europea dará a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. No tenemos que olvidarnos que nos encontramos en la capital de un país masacrado por la barbarie y por la agresión ilegal, injusta e injustificada de Rusia a Ucrania. De este modo, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha reafirmado en la ciudad ucraniana el respaldo de los estados miembros de la Unión Europea frente a la invasión rusa asegurando que los 27 siguen unidos en apoyo a Ucrania. No se ha intimidado por sus drones o misiles, nuestra resolución de apoyar la lucha de la libertad y la independencia de la Ucrania es firme y va a continuar. Sí, vamos a continuar a estar en la Ucrania. Esta simbólica cita de los ministros en la capital ucraniana llega en un momento en el que se abren algunas grietas en el bloque por las dudas de continuar con el apoyo en Ucrania, Hungría y Eslovaquia. A Kiev ha asegurado que la Unión Europea sigue unida. Y del mismo modo ha insistido en que está usando los instrumentos que tiene para seguir apoyando a Ucrania en el campo militar, financiero y político. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!